Tal vez las canciones de Ricardo Arjona no sean del agrado de muchos, sin embargo, la sensualidad y belleza de su hija Adria Arjona conquista las miradas y los corazones de sus más de 2.000 seguidores en Instagram. De acuerdo con Grupo Fórmula, su padre es experto en componer temas musicales, mientras que Adria deleita la pupila de muchos con cada una de sus publicaciones que realiza en sus redes sociales, en las que posa con diminutos bikinis y deja al descubierto su espectacular figura. La joven de 26 años es una de las actrices latinas que brilla en Hollywood. Ha participado en importantes producciones como, Narcos True Detective, The Emerald City, y entre sus grandes éxitos de taquilla está, Pacific Rimu Prisín. Además de dedicarse a la actuación, es una deportista empedernida que destaja en el surf. Junto con Eisa González, Adria comienza a dar de qué hablar en el mundo de la farándula gracias a su talento y belleza, con los que demuestra estar a la altura de cualquier estrella de Hollywood.nl